no hay mucho lugar en esto talla judicial de comisaría azteca para poder correrlo entonces está en cambio el único lugar que tiene para enganchar freno de mano puesto el freno de mano puesto señor poniendo bien fuerte vale ahora maracate continuo si vivimos más bien ahora tenemos un ganchito directo ahí lo tenemos ahí vamos a pedir al señor que es izquierda si un agradable cliente dale mamá para arriba más ven ahí dale con fe bien arriba tenelo muy bien ahora con que nos salís a ver que está levantando el dueño original y todo el mismo modelo que grande para las chicas de la oficina ya vamos ya